Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga y dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que no vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga y dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Ya he perdido la ilusión del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo con una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Me dedico yo un canto para ella Que conmigo está Mi cariño se ha ganado por ser linda Buena y especial Acuyuyé 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 Esta no es como Juliana Que llegó, se fue y me pagó mal Esta me da cariñito Me ha sabido conquistar Acuyuyé 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 Por eso yo le doy todo, todo, todo Se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo Y que la pone a gozar Acuyuyé 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Hay una poca desgracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Hay arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ba, 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 pam, ba Ba, ba, bam, ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Una vez que te dije Ay, una vez que te dije Que eras bonita Se te puso la cara Ay, se te puso la cara Coloradita Y arriba, y arriba Hay, arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán